Y luego que El Salvador recibiera la presidencia protémpora del subsistema de integración económico centroamericano, el ministro de Economía dio a conocer detalles de la responsabilidad que recae en el país al ostentar este cargo. Nos toca presidirlo en un momento donde hay que formalizar el acuerdo de asociación con la Unión Europea y también continuar este proceso de negociación de la incorporación de Panamá a la integración centroamericana. Las presidencias protémpores es una figura por medio de la cual todos los países tienen la oportunidad de dirigir la agenda comercial de esos cinco países en materia de negociaciones comerciales internacionales y en materia de integración propiamente del perfeccionamiento del mercado común centroamericano. Una de las principales apuestas del gobierno es profundizar al camino de la unión aduanera, tema que será analizado en una cumbre presidencial a realizarse en Guatemala el próximo 20 de julio.